Hola, hola amiguitas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy aquí con mi mamá porque vamos a hacer de bromas a la madre. Pero, pero, antes de empezar, vamos a contar hasta cinco para que os suscribáis a mi canal. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! Bueno, si os han suscrito, por favor suscríbete. Y lo que no saben, suscritos, suscribiros. ¿Eh? Y bueno chicos, os vamos a enseñar cómo se hace esto. Tenemos aquí galletas de Oreo. De Oreo. Y vamos a tener que abrirlas. Sacarle lo de adentro, que está aquí. Y la parte de la galleta, que ya la vamos a quitar, la ponemos aquí. Porque le vamos a echar una cosa que se parece a eso. ¡Tan, tan, tan! ¡Pata de dientes! Así que, ¿vamos a pegar? ¡Sí! Bueno, primero vamos a abrir una galleta. ¡Uy, macos! Mira, ¿lo ves? La abrimos y cogemos el chillo, que este no corta nada, pero bueno. Luego sacamos la parte y la ponemos aquí. Esta parte la ponemos aquí. Hay que hacer el color del cielo, ¿sabes? La Mari está cantando. A saber lo que está haciendo. Y esto no se quita, no pasa nada, se me ocurre. Y bueno. ¡Darnilito! Ve a ver lo que está haciendo la Mari. Vale. ¿Está leyendo un libro? Pues está leyendo un libro. Bueno, chicos. Nosotros le vamos a poner la pasta de dientes. A ver. Voy a poner la llanura, por ejemplo, en esto. Lo voy a poner. Que se vea bien. Una pasta. Coro, se lo pongo a cara. A ver, yo le voy a echar un poquito, porque es pesado mucho. Venga, tú. Y a coger esta parte. La vamos a tapar. A ver. A ver, si no se ve bien. Yo creo que, no sé, pero bueno. ¿Ha salido bien la galleta? Bueno. Lo que más o menos. Lo que más te ha salido bien. Dale a ese asiento. Por favor. Y vamos a hacerla con toda la galleta. Pero antes, mirad a mí, que apareció de verdad. Mirad. Bueno, chicos. Vamos, no sé si queréis vosotros. Podemos acercarnos así. Y vamos a ver si están todas las galletas puestas. ¿Lo hacemos, Abelito? Sí. A ver una. A ver. Bueno, amiguitos. Ya las tenemos todas hechas aquí. Así que vamos a dársela a la Mari porque me muero, porque lo muero. A ver, ¿qué sabe? Bueno, vamos a ir a verla y le vamos a dar a la galleta. Bueno, vamos a matarlos. Se va a molestos. A ver. A ver, ¿por qué me pepe? Hola, Mari. ¿Quieres la galleta? Hola. ¿De galletas? ¿De galletas? No, no, no. ¿Quieres? No. ¿Quieres? No. ¿Quieres? No. ¿Quieres? No. ¿Quieres? Venga. Pues ahora no. No hay que probar. Venga, niña. No, no hay que probar. Eso no lo ve. ¿La galleta dorea? No sabe que a mí no me gusta el chocolate para este tipo. Esto no es chocolate, hija. ¿La galleta? ¿Esto qué es? ¡Que se hace del diente! ¡Que se hace del diente! ¡Papá! ¡Uy, la cámara fuerte! ¡La cámara fuerte! Te gusta que denuncie la broma, ¿no? ¡Te gusta mucho la broma, ¿no? ¡Te gusta mucho la broma, ¿no? ¡Te gusta mucho la broma, ¿no? ¡Te gustan mucho la broma! ¡Se vaya el cena! ¡Mira! 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 ¡Ay, ustedes grabando ahí, eh! ¡Mas habéis cogido! ¡Mas habéis cogido! ¡Se vaya el cena! ¡Mira, tu es pinta labia! ¡Mira! ¡Mira! ¿No hace falta que me limpió así? Mira, mira Buenas amiguitos, segunda broma Bueno, ya que... ya que... porque la Mari ha ido al cuarto de baño a limpiarte porque la hemos liado toda y ya vamos a aprovechar que está dentro que la vamos a poner de esa pipa cuando vuelve a la casa Vamos Bueno, vamos a empezar con la broma antes de que salga que se me ha puesto esto y voy a hacer que el corto ¡Tira, tira, tira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Venga! ¡La da la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! Se va a enterar la base Espérate que corre ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no la estás mirando, ¿eh? A ver, pégalo, pégalo ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Pégalo, pégalo, pégalo! La que salió no es chico de mi mamá, ¿eh? ¡Yo no sé, yo no sé! Venga, amiguitos, antes de que salga A ver... Toma, ya está cantando Es que no puedo ¡Ayuda, corre! ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Toma, télo, télo, télo! ¡Muy bien, chicos! Ya tenemos la tecla de la capa Ponemos otra más Y... bueno, ya que es... ¡Pégalo! ¡Pégalo, pégalo! A ver, ¿a poder quitar? Bueno, estos sin casi me la doblé Bueno, amiguitos, vamos a quitar la silla Porque yo creo que ya está a punto de salir la Mari ¡Córela, Marito! ¡Córela, que ya me juro! Yo la voy a poner ¡Corazón! ¡Por aquí mismo! ¡Pero no salgas! ¡Toma! ¡Por aquí mismo! ¡Por aquí mismo! ¡Ya, ya, ya! ¡Y ahora hay que extrajar la Marito! ¡Mari! ¡No hay que extrajar la Marito! ¡Sancha! ¡Que salgas mucho! ¡Ay! ¡Hija! ¡Porque no salgas! ¡Porque no salgas! ¡Me estás con la Marito! ¡Me estás con la Marito! ¡Pero que me estáis haciendo hoy! ¡Seguido! 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 ¡Aquí, ¡Seguido! ¡Seguido! ¡Se va a ir a�� hetera! ¡Se va a ir a variants! ¡Ah, no! ¡Seguido! 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 es una broma aquí tenemos el calor de la Mari y aquí tenemos polvo talco y bueno le vamos a echar el polvo talco para que cuando lo encienda se vaya a llenar todo el calor de eso y vamos a echar uno vuelvo a poner polvo así viste que echamos un montón vamos a ver un montón como si ya no lo hay toda eh y yo a esto hay que echarle cantidad yo creo que ya no chicos ya chicos un poquito mas ya no yo quería mucho ve a ver que caiga todo ahi y bueno amiguitos vamos vamos a meterlo ahi para que luego se vaya a bañar y lo pegue todo chicos vean cuando se seque el pelo que siguen la Mari que sigo que siguen la Mari yo me voy a dar pelo donde estais bueno... donde estais mi tibio ahora vengo eh si si claro venga Me acabo de dar el pelo y me voy a asomar porque yo no me fijo de esta gente, eh, a ver si está esta gente por ahí, espérate porque vamos, yo de esta gente no me fijo ni un pelo, aquí no estás niña, no, no lo veo niña, no lo sé, vamos, voy a acercarme el pelo, vamos a ver. Te lo he avisado, señor! Corbotarco! Corbotarco asado, pues toma Corbotarco, nos quiere el Corbotarco, ven para acá! No! Chicos! Chicos! Te vas a enterar! Chicos! Te vas a enterar! Te vas a enterar! Te vas a enterar! Te vas a enterar! Bueno chicos, se la acabamos. La que podrá. La demás caja. Mira, mira! Mami, el polvo de arco! El polvo de arco, no? Y no, os gusta a ustedes la broma, eh? Es feo un poco! Para los bien feo unas! Oh, oh! Nada más menos dos por ahí! Vamos a esconder, no corres! Corres! Los bien feo! Y no me voy a esconder, no me voy a esconder! Los bien feo! Verdad, lo voy a esconder, me voy a abrir las cosas! Yo te voy a esconder, me voy a abrir las cosas! Y yo te voy a individuo! Home! Que te dobra la copa! Ya te lo traje de las cosas! Ya te lo traje de las cosas! El cinco, lo voy a comprar, eh? Ah, no te voy a hacer yo una roba! Hmm? Mira, esto va con esto! Hmm? Miren, con esto va! los voy a poner como una movia que van a enterar vamos a abrirlo por un lado yo voy a poner esto que nomás quiero decir una imagen esto lo vamos a hacer y todo esto lo vamos a llenar ¿cómo? no lo sé no lo sé no lo sé no sé cómo llenar Chiri, ya lo has puesto ya lo he hecho, mira vamos a llenarlo vamos a llenarlo vamos a llenarlo con cuidado que después debo venir ¿eh? mira ahí ahí esto va a andar con la aquí ahí bueno, vaya vayan a un real para cuando me veáis ¿eh? mira no, 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 no voy a hacer no voy a hacer no voy a aprovechar ¿eh? me voy a hablar y le voy a estar jugando entre ellos se han olvidado de la broma y ahora eso cojo y cojo estas dos bolsas y le arrastro eso no miren ¡Ladito! 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 ¡Mira! ¡Mira cuadros que ponéis abajo y tiráis! ¡Un regalo mío! ¡Un montón de bonitas y todo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tirad! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Pero eso no vale! ¡Tienes que coger los caramelos! ¡Ah! ¡Los caramelos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tirad! ¡Que ahora está ahí el final! ¡Que está ahí el final! ¡Mira! ¡Mira! Pues esto aquí lo tengo y aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira! 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 ¡Aquí le ha dejado una novia! ¡Mira! ¡Vamos a dejar chicos! ¡Ven para que te vean los chicos! ¿E? ¿Os ha gustado la broma? ¡Mira! ¡Mira! ¡Y vos igual! ¡Casa un kilo! ¡Se daepa! ¿Nos vemos?! ¡Mira! ¡ wprowad! ¡Mira! ¡V arkadaşlar! ¡Esta a mi me encanta! mira el unicornio bueno pues despidete venga despidete de los chicos venga despidete mira amiguitos me ha puesto la madre con su broma poned en los comentarios si queréis una venganza si queréis que la pongamos otra broma pero bien pesada a la madre así que bueno amiguitos si os ha gustado mi video dale like, comenta, comparte suscríbete a mi canal hasta el próximo video